¿El niño se encontraba por las inmediaciones de la... No, él se ha ido a dejar el sobre ahí a la mesa y partes de la... Sí, pero para encontrar a la señora... No, él ha estado pasando y dice que una señora lo ha llamado para que deje este sobre ahí en la mesa y partes de la Fiscalía. ¿Qué decía el papel? ¿El mensaje? Bueno, hice unas lisuras y amenazándolo a la... El jefe de la División Policial de Chimbote, Coronel Edgar Aguilar Amaro, mencionó que el menor que fue usado como mensajero por presuntos delincuentes que están amedrantando a la Fiscal Nancy Moreno, se encuentra en calidad de citado por la Fiscalía de Familia, para que dé rasgos físicos de la mujer que le entregó el sobre que contenía el mensaje amenazante y la bala de 9 milímetros. No, no, el niñito le han dicho, ¿sabes qué? Llévate este sobre, porque no me han pagado, no me han pagado nada. Realmente me he hecho déjate el sobre y como pasaba por ahí se lo iba llevando. ¿Y ahora el niño dónde está? Bueno, eso ya está a disposición, pues, de la Fiscalía, muy posible ya le ha entregado a sus padres. ¿Cómo toma la policía con estas continuas amenazas que está recibiendo la señora la doctora ahí? Bueno, con la finalidad de intimidar los diferentes casos que tiene, pues, ella no, como fiscal anticorrupción, pero la policía le está prestando toda la seguridad del caso. ¿Esta vez ya puso la denuncia correspondiente la doctora Nancy Moreno o simplemente les ha vuelto a comunicar? No, la autoridad, este, no, el personal ha intervenido, ya el personal de seguridad estaba intervenido, ya se toma acciones sobre el caso. La máxima autoridad policial de Chimbote no quiso dar detalles de la investigación que viene realizando personal de seguridad del Estado sobre este caso. Ella no le tiene las amenazas, me manifestó la día pasada y que ella va a continuar con sus labores de fiscal anticorrupción. ¿No le ha contado de repente qué casos está investigando? No, no, no. Desconozco qué casos se está investigando o por qué casos lo estén amenazando. ¿No le ha dicho qué casos específicos? No, no, de eso no conversamos, de eso no conversamos con relación a los casos que ella está investigando o los posibles casos que lo estén amedrentando. Solamente ella está en casos anticorrupción y ella está investigando. Específicamente no conversamos sobre cuál, sobre qué hecho. ¿La policía va a reforzar la seguridad de la fiscal? ¿O se van a mantener los dos efectivos? No, la seguridad de la permanencia de los dos efectivos tiene permanente las 24 horas, las 24 horas del día. ¿De su vivienda? La policía no descuidará la integridad de la magistrada y el personal que la resguarda tendrá mayores objetivos en esta labor para evitar que le pase algún hecho lamentable a Nancy Moreno.